Sabía que puedes sufrir un infarto sin siquiera darte cuenta No experimentas dolor en el pecho, no hay desmayo, pero tu corazón está sufriendo, está muriendo en silencio El 45% de los infartos ocurren sin síntomas evidentes Y cuando ya te das cuenta, ya el daño está hecho y es demasiado tarde Pueden manifestarse muchas veces como una fatiga extrema, como una sudoración sin un motivo claro O como una dificultad para respirar o incluso como una leve molestia en la mandíbula o a veces en la espalda Que muchas veces la confundimos con estrés o con cansancio Estudios de la American Hair Association han demostrado que estos infartos son igual de letales que los típicos Pero como no se detectan a tiempo, el riesgo de muerte aumenta o muchas veces ni siquiera llegan a los hospitales los pacientes Si tienes diabetes, si sos hipertenso y mantienes el colesterol alto, podrías ser una víctima de esta letal enfermedad No esperes a sentirte mal, hacete un chequeo cardíaco a tiempo Y suscríbete a este canal para recibir información gratuita que puede salvarte la vida Bueno, te invito a que mires este video también que está muy bueno Nos vemos en el, hasta luego